Un hecho de inseguridad, hemos tenido otros hechos, no con la violencia de hoy, pero sí suelen ocurrir en el horario de la siesta. Una señora hoy con el centro lleno de gente acá en el centro, venía a vacunar a su bebé, sale a la puerta del centro de salud para retirarse, estaba esperando un remis para retirarse con su bebé, sube un individuo en moto con casco que no lo puede identificar a la vereda y le apunta con un arma de fuego en la cabeza a su bebé y le sustrae la mochila con elementos personales de ella. Ella ingresa acá asustada y nos comenta la situación, nosotros llamamos a la policía para ver si se podían dar una vueltita o algo. Sinceramente no vimos si estuvieron recorriendo o no, porque estábamos adentro y le dijimos si se quería quedar, si le quería hacer la denuncia, nos dijo que no, que estaba muy asustada y se retiró. ¿El bebé qué edad tenía? El bebé tenía un añito y medio, menos de dos años, venía por una vacuna justamente de eso. ¿A qué hora fue aproximadamente? Y alrededor de las tres, tres menos cuarto de la tarde habrá sido. ¿Está muy difícil la situación en el barrio en cuanto a la inseguridad? Acá siempre hay hechos, sustraen motos, bicicletas, con candado, con lo que sea, no tienen ningún, incluso con gente adentro, no se detienen por nada. No lo nos mando en el barrio en cuanto a la inseguridad, no da como auto.